Centrado en la agenda de salud, así como en reiterar sus intenciones de rifar el avión presidencial, el presidente Andrés Manuel encabezó su conferencia con mensajes y desafíos a quienes están oponiendo a sus planes en distintos ámbitos. La líder de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, rompió su copia del discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión, en un duro gesto político tras escuchar al mandatario promocionar sus logros en el cargo y también luego de que le negó el saludo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue convocada a la reunión de trabajo encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo. En la reunión se abordaron diferentes temas como la reciente fuga de tres peligrosos reos integrantes del cártel de Sinaloa, así como la creciente cantidad de delitos de alto impacto en la capital del país. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó durante su sesión extraordinaria ocho planes de exploración y producción para asignaciones de petróleos mexicanos que en un escenario incremental se tiene previsto un gasto de 643 millones de dólares y 297 millones en el escenario base. El legendario músico Roger Waters volverá a México este 2020 y lo hará con un show que promete un gran espectáculo por contar con un escenario 360 grados. El cofundador de Pink Floyd realiza su gira mundial This Is Not A Drill, la cual hasta el momento cuenta con 31 presentaciones en Canadá, Estados Unidos y México.